Soy Brian Espalieta, si te gusta el contenido del canal, suscríbete para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino. Luego de que en las últimas horas se anunciara que una parte de la homenera estaría clausurada por problemas edilicios, así se espesó la hinchada del Ceneis en la cancha. Hasta el final del video no olvides de suscribirte y darle tu like al video.